vamos a hacer la magia nada por aquí nada por allá y apareció un elote elote loco dice el hotel así le gustan al negro y 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 Un pelote robado tiene más sabor Que comprarlo No tiene mucho sabor Para que sembraste La cara voy a sembrar yo La cara lo vas a chingar Gracias por ver el video